Hola, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta nueva emisión de Marco Noticioso. El pasado domingo no estuvimos en el aire con el programa porque había una cobertura especial de todo lo que fue el abortado proceso electoral y que de eso vamos a hablar. Porque tenemos nuestra opinión y nuestra preocupación con relación a esto. Miren y escuchen. El proceso electoral pasado es un proceso electoral que no debe tomarse como una derrota para uno u otro sector, ni para la Junta Central Electoral, ni para los partidos políticos, sino que debe tomarse como una preocupación para el sistema democrático de la República Dominicana. Con lo que pasó el pasado domingo es más que suficiente para entender que todavía como ciudad, como nación, no tenemos instituciones tan fuertes que puedan resolver y prever soluciones a problemas de esta índole. lo que pasó el domingo fue lo de una persona, lo de una institución, lo de una organización que no tiene el dominio para lo cual fue elegido o para lo cual está haciendo o está dirigiendo. No era la mejor solución de abortar el proceso electoral por una sencilla razón, señores. Cuando... Y me voy a ir a la pelota porque es lo que más podemos entender. En la pelota, en el béisbol, en el juego de la pelota, como le decimos nosotros los dominicanos, hay un torneo, pero ese torneo tiene reglas, pero esas reglas tienen soluciones. Por ejemplo, son cinco equipos, si quedan empatados en el primer lugar, se juega un decisivo. Primero, si no, si quedan empatados y hay uno que hizo más carreras o ganó más juegos, pero si ganó, hizo más carreras, pero ganó más juegos. O sea, hay una solución aún dentro de la crisis. Y eso fue lo que demostró la Junta Central Electoral, que no tenía... O sea, señores, estamos hablando... Señores, estamos hablando que lo que se hizo el domingo fue... Vamos a dejar este juego. ¿Y por qué? Ah, porque no hay... No hay pelota, no hay bate y ya. Porque aún en los momentos difíciles de situaciones atmosféricas, dígase, una lluvia, un temporal, hay una solución a ese problema. Entonces, lo grave de todo esto, en principio, estoy hablando del proceso electoral como tal. Lo difícil de todo esto fue lo siguiente. Que no había una solución para eso. Y ahí entonces estamos claros con esa situación. No había una solución. A que si mañana... Y hay que buscarlo. Y no podemos ahora... Y lo estamos diciendo con tiempo. No podemos ahora solamente sin suscribirnos al voto manual, a las boletas. Ya resolvimos el problema. Tenemos la boleta. Señores, y si en el proceso de la boleta se ama un fuego y se queman las boletas. Si el camión que transporta las boletas se quema. O sea, tenemos que buscar... Tenemos que tener el famoso plan B, que ya no es el plan B. Es un plan igual que cualquier otro. Lo que pasa es que está a un lado. Y esto que pasó el domingo debe servir, no para politizar. No para agarrar y decir, no, porque estos son malos, porque estos son buenos, porque estos son... Que nosotros somos... No. Es para buscar una solución y hacer... No es de renunciar. Yo he dicho, y yo fui... Y escúseme la expresión. De los primeros que habló de la renuncia del presidente de la Junta de Estado Electoral fue Pablito Aguilera. Ahora, si hubiese sido yo, el lunes yo estuviera poniendo a disposición mi cargo como presidente. Porque no previó. Fue un fracaso a nivel de proceso. Hasta el punto... Ah, que todavía aquí no se sabe por qué vamos a hablar de la OEA. Porque aquí lo estamos... Porque estamos del otro lado. Lo estamos viendo como un logro. Y no es así. Le voy a explicar por qué. Entonces, yo planteé que él, el mismo presidente de la Junta de Estado Electoral, debió renunciar. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, no se puede. Es que estamos aquí. Es que 15 de marzo tenemos la famosa elección municipal, pero el 17 de mayo tenemos el proceso presidencial y congresual. Abril, mayo, es un mes. Digo, enero, febrero, marzo. Marzo. Abril, un mes y pico. Porque usted no puede contar a mayo cuando es el 17. Un mes y 10 días, 15 días más o menos. Para usted poder hacer lo que usted quiera. Ya no puede renunciar. Pero el problema de aquí no son los jueces. Esos son los que aplican, o jueces no, los miembros de la Junta, porque no son jueces. Los miembros de la Junta. Hay que buscar, hay que hacer una institución que lo único que hagan esos miembros es gerenciar lo que ya está. En las empresas, un requisito, necesitamos un gerente de mercadeo. Requisito, pero ya eso está escrito en la empresa. Y por eso necesitan ese gerente con esa situación, con esas características, con esos requerimientos. Si nosotros nos ponemos a pensar en que el problema son los miembros de la Junta Central Electoral, vamos a tener a repetir. Porque oigan esto, señores. El proceso electoral pasado provocó el retroceso del sistema electoral de la República Dominicana. Ni siquiera en los peores momentos donde habían presidentes de la Junta que eran títeres de presidentes de la República. se originó una situación como esta. Lo que pasó, no lo podemos ver, que es un sabotaje, que eso, lo que tenemos que ver es que ese proceso electoral fue un retroceso en los años 90, en el 78, que se robaron muchísimas diputaciones, sindicaturas y que ya porque hubo un pueblo que decidió votar masivamente por un candidato, en este caso Antonio Guzmán, no les robaron, pero en el 90, miren lo que pasó. En el 90, no suspendieron las elecciones, pero fue peor, porque fue robada. En el 94, lo mismo. Y esta no tiene diferencia con esos procesos. Es más, es peor. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una línea clara de juego, de certamen. No tenemos una definición de lo que es un proceso electoral, señores. Y con esa Junta, con la que venga, teniendo esas mismas, esas mismas atribuciones, vamos a seguir repitiendo ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que, que se ha burlado en otros países, Pablito, mira, me mandan a cada rato, mira, esto fue un noticiero, riéndose, Diosdado Cabello, que yo entiendo a Diosdado Cabello, él está jugando su función, y está logrando lo que por muchos años no había logrado. Diosdado Cabello no trascendía más que las acusaciones que le hizo el gobierno norteamericano de narcotráfico, de patrocinador de narcotráfico. esta vez y esa vez son las dos únicas veces que Diosdado Cabello ha sonado en el mundo. Oigan eso. Diosdado Cabello es el venezolano que, que realmente era el sustituto de Chávez, que hay que decirlo, porque el tipo es un cerebro, el tipo es inteligente, y eso hay que decirlo. Diosdado Cabello ha tenido fama mundial por dos elementos. Por las acusaciones que le hizo el gobierno norteamericano de narcotráfico, de patrocinador de narcotráfico, y ahora, después Diosdado Cabello no ha hecho nada. Y se ha montado en la ola, en esta ola, ah miren, en República Dominicana, porque también se la tenía guardada porque República Dominicana, porque él dijo que que sí, si es cierto, hemos sido Chávez, y yo no quiero que se malinterpreten lo que voy a decir. Chávez fue muy solidario con América Latina, claro, tenía que hacerlo. Ese es rico, era el rico de barrio, que no era bien visto por el barrio, pero para lograr eso, entonces comenzó a apretar y a darle cuatro a los vecinos para bajar la atención, poco que tenía a los Estados Unidos. Esto es una cosa simple y ahora Diosdado lo está sacando en cara todo eso, pero Diosdado, yo creo que el menos indicado para hablar es usted. Yo me voy a la pausa, entonces, después de la pausa, le voy a hablar de la decisión que se tomó de que sea la OEA la que dirija las investigaciones del proceso que pasó. Le voy a decir por qué ha sido un grave error eso y ha sido un grave error no solamente para la democracia de la República Dominicana, sino también para los partidos de oposición. Le voy a explicar por qué. de la República Dominicana